3. Sabino llegar a Constantin, el hecho un campo cómodo y ventajoso, y lo atrincheró con actividad. 4. Veridovix, general de los pueblos de Costanzas, había engrosado su ejército con toda la gente vagabundo, o perdido de todas las calles los pueblos de Mans, Ebrón y Lisieux, después de haber degreado a sus senadores que se oponen a la guerra, habían cerrado las puertas a los romanos y unido sus tropas a las de la guerra. 5. Veridovix, que se encontraba hacia la cabeza de un numeroso ejército, se acampó Veridovix a dos millas del campo romano y no cesó de provocarlo el combate. 6. Sabino se sirvió de una estrategia para aumentar el atrevimiento de los barbos. Les despachó un espía falso que les dijo que los romanos estaban prontos a levantar el campo a la noche para marchar el socorro de César. 7. A esta noticia los galos se precipitaron en el campo. Los romanos que los esperaban salieron por dos puertas a su encuentro, los atacaron y los pusieron en fuga. 8. Después de haber hecho vanos esfuerzos para reunirse, su derrota fue completa. Todos los pueblos de la Baja Normandia se subiteraron. 9. Grasso no fue tan dichoso en Aquitania. Reforzado por tropas auxiliares de caballería y por numerosos cohortes levantados en Tolosa, Carcasona, Norbona y otras muchas ciudades de la provincia romana, pasó el Garona. 9. Los habitantes salieron a su encuentro con numerosos cuerpos de caballería, que era su principal arma. Grasso salió a visitar y puso sitio a lectura, su capital. 10. Esta ciudad se defendió largo tiempo. Sus habitantes tenían una grandísima cantidad de minas. 10. Eran muy avides en la guerra subterránea. Grasso de allí marchó contra los pueblos de Baja. 10. Esto se había atraído a una multitud de soldados y de oficiales que habían servido bajo las ordenes de Sertorio. 11. Y un buen número de españoles, contra la costumbre de los bárbaros, se mantenían tranquilos en su campo, que estaba atrincharado a la romana, esperando que el hambre obligara a los romanos a dejar su país. 11. Pero Grasso marchó y los atacó, aunque se defendieron valientemente y habían fortificado su retaguardia. 11. Caso forzó por ahí su campo. Las tres cuartas partes fueron desgolladas en 50.000. 11. Los pueblos de Bayona, Berry, Arbignac, Bordeus y Dex, asustados por esta victoria, se sometieron. 11. Los pueblos de Teruán, Guadris y Brabante y de Abolones, no se habían sometido a Cesar, estaban defendidos por sus bosques y eran zelosos de su libertad. 11. Aunque la estación estaba muy avanzada, Cesar, que tenía ya el proyecto de pasar el océano a la campaña, siguiente marchó a Teruán y se acampó a la entrada de los bosques. 11. Fue recibido por los naturales, pero no consiguió el someterlo, sino destruyendo y quemando los bosques. 12. Después de esta correría, que no tuvo un resultado completo, puso sus tropas en cuarteles de invierno y en persona se dirigió a la Cesar Pina. 12. Así se terminó la tercera campaña de las Galias 5. 13. No se puede menos detestar la conducta de Cesar contra el Senado de Valles. 14. Estos pueblos no se habían sublevado, tenían dados rellenos, habían prometido beber tranquilos, pero estaban en posición de toda su libertad y de todos sus derechos. 15. Habían dado motivo al Cesar de hacerles la guerra, sin duda más no de violar el derecho de agentes y abusar de la victoria de una manera tan atroz. 16. Esta conducta no era justa y, aun menos, política. 17. Estos medios no llenaban su objeto y se abarraban y sublevaban las naciones. 18. El castigo de algunos jefes es todo lo que la justicia y la política permiten. 18. En una regla importante, el tratar bien a los prisioneros, los ingleses han violado esa regla de política y de moral, poniendo a los prisioneros franceses en pantones, lo que los ha hecho odiosos en todo el continente. 18. La Británia, esta provincia tan grande y tan difícil, se sometió sin hacer esfuerzos proporcionados a su poder. 18. Lo mismo aconteció en la Catania y la Baja Normandia. 19. Eso consistía en cosas que no es posible apreciar o determinar exactamente, aun que sea fácil, porque la principal consistía en el espíritu de aislamiento y de localidad que caracterizaba los pueblos de las calles. 19. En esa época, no tenían ningún espíritu nacional ni un provincial, sino que estaban dominados por el desnudado. 19. Posteriormente, el mismo espíritu ha forjado los hierros de la Italia. 20. Nada es más opuesto al espíritu nacional y a las ideas generales de libertad que al espíritu particular de familia o de pueblo. 20. Esta división resultaba, además, que los cabos no tenían ningún ejército de línea mantenido y disciplinado, y por consecuencia, ningún arte ni ciencia militar. 20. Así es que si la gloria de César no estuviera fundada sino en la conquista de los calles, sería problemática. 21. Toda nación que pierda de vista la importancia de un ejército de línea permanente y que se confía en leves o milicias nacionales, experimentará la suerte de las calles, aun sin tener la gloria de oponer la misma resistencia que fue efecto de la barbarie de entonces. 22. Así es, del terreno cubierto de bosques, pantanos y barrancas, y de la falta de caminos, cosas que hacieron difícil la conquista y fácil la defensa. 23. Así es, la reserva de las artesanistas.